A ver, a ver, a ver, a ver, vamos a arrancar una pesquita de peje Ahí viene el primerito Voy a tirar con carnada un rato y después me voy a pasar a gusalitos Arrancamos nomás, ahí va Primerito Bueno, vamos a pescar acá, del portón, me pasé unos 250 metros Estamos con Maru, Maru Bueno, bueno, primero, vamos a arrancar Salió, no va, les voy a ir contando a medida que va transcorriendo A ver, a ver, a ver, a ver, creo que viene el segundito Ahí vamos, arriba ese peje, ahí va Segundo Ahí va, lindo tamaño, están medianitos, no están chiquititos, chiquititos o medianitos Vamos Por allá ya empezó a salir el sol Hay una nubecita adelante que no nos deja ver el sol Bueno, está a la mínima, está creciendo Va a crecer unas 5 horitas, así que vamos a agarrar toda la creciente El estado del mar está bastante lindo, no sé si lo ven Hay un oleaje, pero a mí me gusta que haya algún oleaje No las grandes, pero sí algún oleaje que tenga movimiento el agua El color está hermoso también para el peje El viento lo tenemos del oeste Está medio de costadito, medio de atrás, medio de costado En este sector Bueno, salió nomás esa pesquita Ya voy dos Ahí estoy teniendo unos piquecitos A ver si lo clavo Tuve dos o tres piquecitos Ahí me está picando Bueno, esperemos que salgan esos pejes Se los voy a ir mostrando Les voy a tirar un rato con los vinilos de nuevo hoy Una vez que salga el sol, que ya vea bien la boya Voy a intentar Lo que nos va a complicar es el viento que está medio costadito Y hace panza en la tanza Pero luego lo demás Es bárbaro Está todas las condiciones, menos el viento este de costado Bueno, tuve mucho pique mientras que les hablaba No lo puedo clavar Ahí está, ahí está Creo que ahí lo clavé A ver Vamos a ver Sí, ya viene Ahí va Estaba teniendo mucho pique Y en una lo agarré Viene encarando hacia acá Ahí lo ven Ahí vamos El tercero arriba Se comió dos anzuelos el goloso Miren A ver si Se comió dos anzuelos Ahí va Ahora lo vamos a Le vamos a sacarlo dos anzuelitos Ahí está Dos anzuelos tiene A ver, a ver, a ver, a ver Seguimos Ahí vamos Arriba ese doblete Salió nomás Ahí va Ahí vemos Uno por acá abajo Y otro por allá arriba Vamos Ahí viene Maru con el primero Me estoy secando un poquito las manos A ver, a ver, a ver A ver Doblete, doble, doble A ver Maru Arranca con un triplete Con un triplete Arriba ese triplete Vamos Maru Ahora sí Triplete Vamos Bien Maru Bueno, ahí vamos Ahí vamos Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Bien, bien Creo que vino con dos 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 Un doble Uy, la ola, la ola Espero que no me los tire contra las piedras Ahí está, ahí está, ahí está Arriba ese doblete Lindo el de arriba, eh Lindo, lindo Vamos, vamos, vamos Gordote, vamos A ver, a ver, a ver De allá adentro Vamos despacito Vamos a traerlo Bien, bien lejos Ahí, ahí estaba Ahí estaba El señorito Ahí viene Ahí lo voy al costadito En la segunda Bien, bueno Vamos Ahí vamos ¿Tienes el tono? No, no, no Tengo que tener cuidado con esa ola Arriba otro doblete Vamos, vamos Ahí está, está valiendo también el de abajo Se soltó Se soltó justito Bueno, ahí va Ahí va Viene Maru también Vamos a Apoyar esto un poquito por acá Agarrar este pescadito Y a firmar a Maru Ahí va Ahí viene Maru también Allá está Dale, dale Tranqui, dale, tranqui Que se prende el segundo El tercero Esa que ya se agaste un triplete Vamos a ver con qué Nos sorprende Maru Ahora Viene pesada Bien, vamos, vamos, vamos Vamos, dale, tranqui Ahí viene, ahí viene Ahí le ven la bollita Ahí va la bollita Uno adelante veo En el medio no veo otro Pero adelante veo uno A ver, a ver, a ver Uno, dos, dos Ay, se saltó el del primero Venía tres Venían tres Se soltó el de adelante el todo Bueno, bien Maru Bien, bien, bien A ver, a ver ahora Espero que no se me escapen Ahí está A ver, a ver Viene zapateando Todos vienen Arriba ese doblete Ahí vamos Otro doblete Bueno gente Hay bastante Bastante pescado En cualquier momento Ya me voy a poner Con los vinilos A pescar A ver, a ver Ahí ya puse vinilos En uno solo tengo Tengo carnada Y en dos tengo vinilos Vamos a ver En cual viene el pescadito Creo que viene en la carnada Igual Sí, sí, sí Viene el que tiene carnada Ahí lo vi Ahí lo vi Oh, hermoso Se pegó un gringo Cuando se clavó Lindo, lindo Lindo Tarugán Ahí va Espectacular A ver, a ver Ahí viene Maru Estoy teniendo unos piquecitos Estoy con los vinilos No lo puedo frenar Se me complica para filmar Ahí viene, viene, viene Doblete Arriba Marucha Con ese doblete Vamos Yo frené Y se me cortó el pique Eso lo que pasa con los vinilos No puedo frenar Hay que ir trayendo todo el tiempo Sin frenar Para que trabaje el vinilo Si no No trabaja Bueno, uno lo tengo colgado de sombrero Arriba del coso A ver, a ver, a ver Vamos Tengo uno solo con carnada Y dos con vinilo Estoy probando los vinilos A ver si agarran acá No, viene en la carnada Viene en el de atrás Pescadito Viene en el de atrás Arriba 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 ese pique Lindo, lindo Lindo tamaño Están saliendo lindos A ver, a ver, a ver A ver si vienen los vinilos A ver si lo empezamos a hacer funcionar El vinilo Vamos a ver A ver No, viene en la carnada Bueno No están funcionando los vinilos Le voy a poner carnada A los tranzuelitos Después voy a volver a probar Vienen en la carnada Bien Ahora después le voy a volver a poner los vinilos Por ahora No están funcionando Capaz el color A ver, a ver si viene La verdad que no sé si viene Tuve mucho pique Sí, sí, creo que Sí, sí, viene Lindo, lindo Esa Gordote A ver el gordote ese Arriba ese gordote Esa Vamos, vamos, vamos Que están de lindo tamaño Espectacular A ver si viene A ver, a ver, a ver A ver, a ver Me parece que viene otro Sí Sí, sí El de atrás Es chiquito este No era tan grande Ahí va Otro más arriba Seguimos Este lo vamos a guardar A ver, a ver, a ver Seguimos Seguimos, seguimos Seguimos Es tiro Pique Clavo Tiro, pique Clavo Así es Impresionante La cantidad de pique que hay Arriba otro Ahí va Este lindo Este más lindo Este ya no es como el otro Vamos A ver, a ver, a ver, a ver Me había puesto a charlar un ratito Creo que tengo uno Ahí viene uno Sí, sí, sí Medio pequeño Ahí vamos Ahí va Ahí va Maru con otro Lindo Lindo, lindo Lindo Ahí vamos, vamos, vamos Vamos con otro Arriba Lindo, lindo, lindo Están saliendo lindo Lindo tamaño Espectacular el tamaño A ver, a ver, a ver Está tironeando mucho el mar Para algún costado Está difícil Está chupando el agua Viene, 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 viene Arriba ese peje Ahí seguimos Vamos, vamos, vamos Mucho pique, gente Espectacular Maru ¿Viene? ¿Viene? Bueno Miren, saqué uno pequeñín Le vamos a dar una chance más Al pequeñín este Le va a dar el pequeñín Vamos al agua Llegó justito A ver, a ver, a ver Ahí viene, viene, viene Vamos No, no, eh, chiquito Qué chiquito Chiquito, dijo Maru Contá, contá Chiquito, dijo Maru Qué cuento, Maru Le di mi caña a un cachito Para tirar un Hacerle un tiro A ver si llegaba un poquito más lejos Y en eso que le doy la caña Vi que estaba picoteando En el momento exacto Que te pasé la caña Pero bueno Le vamos a dar un poquito de crédito a Maru Lo clavó Maru Esa A ver, a ver, a ver Vengo con uno de allá adentro Vamos a ver Ahí lo vi, ahí lo vi Lindo Doblete, doblete Ahí vamos Lindo, lindo, lindo Miren el gordote este Arriba ese gordote Espectacular Gordote, gordote Vamos A ver, a ver, a ver De allá adentro Ahí vamos Ahí vamos Viene un didito Viene un didito Uno ahí acaba de salir para arriba A ver, a ver, a ver Creo que vengo con varios Arriba esos gordotes Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos Lindo tamaño Espectacular están Hoy sí Están todos escardones medianos hermosos Tremendo A ver, a ver, a ver, a ver Seguimos Ahí va Lindo, lindo, lindo gordote Otro gordote Están saliendo lindos Muy buen Muy buen tamaño Hermoso peje rey Vamos A ver, a ver, a ver Vengo con uno pequeñino Arriba Ahí vamos Es medianito No es tan chiquito tampoco No es tan en la nuna A ver, a ver, a ver Creo que viene De allá adentro Me hizo unos lindos piques Parece que viene A ver Sí, sí, sí Adelante viene uno Adelante del todo viene uno Sí, viene Bueno Ahí vamos Ahí vamos Arriba Salió nomás el tecito Ahí vamos Bueno Una galletita Un tecín Vamos a Desayunar Auspicio a este Segmento del video Don Camarón ¿En serio? Mírame Hay fuego en mis ojos Tócame Se queman mis manos Mírame Hay fuego en mis ojos Tócame Me enciendo No nos van No No Soy el rey de la junca En la calle Te espanto Antes eras débil Se va a escuchar en otra playa Anto Anto ¿La gente se tiene que suscribir al canal? ¿Qué tienen que hacer? ¿Cómo? Suscribite al canal